El Museo Antonio González Orea de Nuestra Ciudad, situado en la calle Calancha, acoge hasta el próximo 3 de julio una exposición del artista Antonio Solórzano. Sara, del equipo de Museo de Nuestra Ciudad, nos recorre la exposición y nos explica la trayectoria del pintor. Pues con el programa de exposiciones temporales colectivas e individuales, lo que hacemos es promocionar la creación artística, tanto de escultores, pintores, y en este último periodo nos estamos centrando en los artistas comarcales. Hemos tenido exposiciones de acuarelas de Miguel Ángel Segado y Paco Zafra, que son de Arjonilla, en este caso Antonio Solórzano, que es de Lopera, y otros autores locales, como en el caso de María Teresa Ojeda. Es un trabajo lento, lento y de mucha constancia, pero sí que es verdad que procuramos dar una oferta cultural amplia, lo suficientemente amplia para que abarca todos los sectores de la población y sea también atractiva. ¿En este caso de esta exposición, desde cuándo hasta cuándo? Desde el 3 de junio hasta el 3 de julio. ¿Y en qué horario se puede visitar? Por la mañana de miércoles a viernes, de 11 y media a 1 y media, y los sábados y los domingos de 10 a 12 de la mañana. Pues Antonio, esta exposición habla, se plantea la trayectoria epistórica de Antonio, que es bastante larga. Estos cuadros son, estas obras son de su inicio y están inspiradas en el norte, en su estancia en el norte. Él recala muchas veces en Galicia, Turia, y son imágenes, según Antonio me cuenta, que son imágenes que le han inspirado a él para su creación. Como veis, roza un poco la abstracción, son composiciones que tienen mucho de geométrico y son muy personales también. Antonio tiene una personalidad muy definida como pintor, se reconoce. En este caso, por ejemplo, fijaros en que se desconstruye un poco la realidad. Se nota perfectamente que es lo que es, que es un violín, pero sin embargo está totalmente desconstruido. Y sí, está inspirado en un acontecimiento musical. Aquí lo mismo, vemos un paisaje, una escena de la vida cotidiana y también vemos figuras geométricas. Esta obra, que se llama Carnaval, pues también muestra, en esta obra también el detalle del color, el tratamiento del color, es interesante. Es un paisaje urbano, una escena de una ciudad. Estas obras son inéditas, Antonio Solorza nos las presenta en exclusiva para nosotros y responden a un proyecto expositivo que tiene con la Galería de Arte Crisolar en Barcelona. Y son experimentos, son totalmente distintas a lo que hemos visto hasta ahora de Antonio y son experimentos totalmente abstractos. Las composiciones son basándose en la línea, el color, la luz. Aunque si le preguntan al autor si hay algún tipo de inspiración creativa, siempre te responden que sí. Siempre tienen un vínculo con algo, el fuego, la muerte, sentimientos. Y al ser abstracciones también hacen que, al ser abstracciones y con nombre de las letras del abecedario, hacen que el autor, el que ve la obra, se tenga que involucrar y poner, a veces, parte de su experiencia. Las obras abstractas, el significado se lo da la persona que las ve. Te gustan o no te gustan, pero nunca te son indiferentes. Es un cambio muy significativo en las distintas etapas de sus obras, ¿no? La abstracción es una evolución a la que todos los pintores revierten porque es un trabajo, aunque a nosotros aparentemente nos pueda parecer más simple que el arte figurativo, sin embargo, es mucho más complejo crear una obra a partir de las luces, del color, de la forma geométrica y que solo primen eso. Las obras tienen que tener un equilibrio compositivo, que eso es lo que hace que la persona que las ve las valore y vea si le gustan o no. El autor ha recorrido España y partiendo de la opera, que es de su lugar de nacimiento, ha tenido mucho recorrido, ¿eso quizás le haya influido en su...? Sí, las vivencias personales son las que marcan la trayectoria de un artista. En su caso también hay que señalar que Antonio Solórzano educa también en la arte, tiene un taller en los colegios de Lopera y Arjonillo. Y eso también es importante en un pintor, que no solo se quede en su propia experiencia, sino que además eduque y la comparta. Les recordamos que este y otros reportajes los pueden encontrar siempre en nuestras redes sociales. Muchas gracias.